Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este santo espectacular. Nosotros los vaqueros, solo te pedimos nos protejas en los momentos difíciles cuando demostramos nuestras destrezas sobre un buen toro o un buen potro. Y así nos acompañes en este largo cabalgar de nuestras vidas para cuando se presente la última monta y nos llames a la gran final de tu presencia, nos digas, pasa, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. ¡Vámonos de Rodeo Vaqueros! Afina bien tu guitarra y al compás del acordeón, estos versos los dedico a Charros de la Región. Bonito es el coleadero, nadie lo puede negar, los charros en sus caballos, los toros van a colear. Que vivan las fiestas charras, aquí y en todo lugar, son los mejores deseos de los charros de San Juan. A Charros de los Medina, se los quiero dedicar, al señor Gúmar Otrejo y a su caballo al azar. Airese Arturo Rodríguez con su sombrero nevado, voy a tombar ese toro en mi caballo rayado. Gabriel Briones les gritaba, en medio de aquel borrote, yo siempre he tumbado toros, en mi caballo coyote. Charros de la Trinidad y de Amaro Nuevo León, del refugio de Cedillos, de Aguilar y San Ramón. En Acuña y el Charquillo, los saludo con honor, al señor Francisco López, por ser un buen lazador. Señor Herculano Lugo, las gracias le quiero dar, por facilitar las reces, te presto para colear. Ya con esta y me despido, mil gracias por su atención, saludo a todos los charros, de todito Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.